El poeta se vio obligado a cantar o hablar por los que no hablan o si hablan, de repente no entendemos su lenguaje. Y ya hay que ser portavoces. Como se fijaron allí, pues hablé un poquito por los árboles, el árbol que herimos por allí a veces que pagamos, al ave que tiene que esconderse por la resortera, al hirio que aguanta los despojos de todo. Porque nosotros en sí, cuando estamos luchando contra gobiernos corruptos, contra gente corrupta, eso somos, somos un hilo, somos una florecita pequeña y que tenemos que aguantar las infurias, aparte de eso, contaminaciones y todo lo que produce el rico, el que hace lo que hace por satisfacer sus ambiciones de riqueza. Pero nosotros tenemos que enfrentarnos a todo ello. Escribí otra compañera de esa poesía que se llama ¿Quién soy? Esa poesía la escribí pensando en la gente que a veces no tiene voz, en la gente que está allá abajo, que a veces no la escucha nadie. A mí muchas veces me han criticado mucho los medios de comunicación, ¿por qué me...? De esa poesía, ¿por qué dice que soy un pame, soy un chichimeca o soy un otomí o soy lo que sea? Les digo, es que en realidad no soy yo, es aquel que está allá. Únicamente soy un portavoz de esa gente que está allá escondida y que no la escuchan. Las topadas son enfrentamientos de dos poetas, en donde los poetas sacan a relucir todo su conocimiento. En la Sierra del Poeta hace varios años se utilizaba como lo que le decían en el titular, que era el que noticiaba, el que daba las noticias. Todavía ahorita se utiliza como un medio de información. Hay mucha gente que cuando hay una topada de poetas, hay gente que va a documentarse a ver qué dicen los poetas. sobre calentamiento global, sobre muros fronterizos, sobre guerras, etcétera, por todo. El poeta tiene que ser un portavoz y mucha gente va a documentarse.